El Estado Islámico reivindica el ataque contra un mercadillo de Navidad en Berlín. A través de la agencia de noticias AMAC, afiliada a los shijadistas, la organización terrorista asegura que el hombre que irrumpió con un camión en una céntrica plaza de Berlín es un soldado de Estado Islámico y reiteró su llamamiento a atacar a los ciudadanos de los países que integran la coalición internacional que actúa contra el Daesh en Siria y en Irak. AMAC suele informar sobre la autoría de los atentados perpetrados por el grupo yihadista o por los denominados lobos solitarios que realizan ataques inspirados por la ideología de la organización radical. En su último mensaje, el nuevo portavoz de Estado Islámico identificado como Abiy al-Hassan al-Muhayyir pidió a sus seguidores que atacaran a los infieles en sus hogares, mercados y calles y hagan temblar la tierra bajo sus pies para amargarles la vida y para que estén preocupados. Anoche, un camión invadió una zona peatonal en Breitscheidplatz, en la capital alemana, y arrolló de forma deliberada a numerosas personas en un mercadillo navideño, causando 12 muertos y medio centenar de heridos. El único sospechoso detenido por el atentado, un joven refugiado de 23 años, ha sido puesto en libertad por la Fiscalía Federal Alemana al no haber sospechas fundamentadas contra el acusado.